Muy bien, esta es la segunda manera como sugerimos que se coloquen las salchichas Estos ya son en particular lo que son 3 kilos Si usted quiere conseguir una bolsa estándar sin tanto romperse la cabeza en el empaque y el embalaje Puede comprarlas en su localidad, estas son relativamente de fácil acceso Tenemos aquí la altura del empaque que son aproximadamente unos 6 centímetros Vienen siendo 3 camas de salchichas, una, dos, tres Y es lo adecuado, todavía podríamos meter aquí una cuarta porque se ve un poco flojo Pero lo que si es una realidad es que muchas veces ya cuando entra el vacío Se puede romper el empaque ya a la hora de hacerlo transportando Entonces repetimos, si usted utilizara una máquina del alto vacío que nosotros le vayamos a cotizar Utilizará una bolsa como la que usted me comentó que ya tiene físicamente Sin problema va a poder empacar con nuestro equipo de una manera eficiente y barata Acabo de hacer mención de que si mismo usted tuviera una bolsa más corta quizás pudiera funcionar Porque tenemos aquí un margen de espacio entre el producto y el final de la bolsa Que son 7 centímetros más o menos, un poquito más casi llegando a 8 Y ese es un rango bastante aceptable Entonces bueno, consideramos que de entrada si se va a poder utilizar el equipo Tenemos de altura nuevamente haciendo mención 7 centímetros aproximadamente del producto Que es lo alto que debe tener la cámara Tenemos lo ancho Que vamos a decir que fueran 24 centímetros Y de largo Necesitamos que sean 32 centímetros Entonces, en resumen, si ustedes tuvieran un equipo con una barra con una longitud de 24 centímetros Pudiera ser más que suficiente Pero si ustedes ya tienen unos empaques que tienen una medida diferente no hay problema Es recomendable incluso de que el empaque esté un poco más sobrado Así es como sería el acomodamiento adecuado de las salchichas en las presentaciones de 3 kilos Y lo guardamos como referencias para procedimientos futuros